Buenas noches. A ver qué es lo que sucedió hoy, el resultado de hoy, les diré yo de primera mano. Hoy nos presentamos en la corte. Efectivamente, al parecer, empieza el proceso legal completo. Mamá, ¿es esto para estas políticas? Entonces, estoy tranquilo. No sucedió ni nada grave, ni nada bueno, ni nada malo hoy. Es el proceso legal. Creo que va a haber gente que pueda pensar como que es una victoria o una derrota. Pero la realidad de las cosas es que es un caso es un caso y tiene su proceso y este es el proceso del caso. Entonces, no sé cuándo siga algo más sobre este rollo. Pero, pues estoy tranquilo. Para serles sincero, como lo dije hoy que me preguntaron, efectivamente hubiera sido chido que se desestimara. ¿Por qué? Porque no tenemos que pasar por todo este proceso legal que en realidad es cansado para todos. Para mi papá, para nosotros. Estoy seguro que para mis sobrinos también lo es. Entonces, va a ser un proceso difícil. Cualquier caso legal es un caso difícil. Es estresante. Se le meten muchas horas de trabajo queriendo buscar todas las cosas necesarias para un caso de esta magnitud. Me imagino que mis sobrinos también se la van a pasar difícil. Y, pues, en toda realidad, les deseo que tengan tranquilidad. No creo que debería de haber una guerra o una bronca. Es un caso legal que está sucediendo. Y, pues, Dios dictará qué es lo correcto. Creo que desafortunadamente tuvimos que pasar por esto. Y tal vez esto le traiga más tranquilidad a la familia en sí. A lo mejor mis sobrinos podrán estar más tranquilos después de este veredicto. A lo mejor nosotros podemos estar más tranquilos. Lo único que sí sé es que pienso que es una situación desafortunada porque somos familia. Entonces, si un caso legal de cualquier tipo, divorcio, de cualquier accidente, es difícil, pues ya se podrán imaginar este. No he hablado con mi papá. Hablé brevemente con mi hermanita. Volví a hablar con el abogado. Vi a mis sobrinos en persona por unos cuantos minutos. Después de, sepa cuándo fue la última vez que los vi, tal vez más de un año. Y es desafortunado de que, pues, las cosas se den así, pero es lo que es. Algo que sí les puedo asegurar y les puedo decir es que estoy tranquilo. Sé el tipo de hombre que es mi papá. Sé el trabajo que desarrollamos en la empresa de mi hermana. Sé lo que logramos y lo que aprendimos. Y estoy agradecido del tiempo que estuve ahí. Sé el trabajo que viene. Entonces, la neta, me siento bien tranquis. No siento coraje. No siento tristeza. No siento... Simplemente se me ha encargado y se me ha encomendado, creo que es la palabra, a realizar un trabajo y simplemente es lo que voy a hacer. Simple y sencillamente es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer de la mejor manera posible. Desafortunadamente, un caso de esta magnitud, sale todo. Todo. Van a salir cosas mías. Van a salir cosas... O sea, no sé qué exactamente vayan a querer... El abogado, más que nada. Querer sacar para descreditarlo a uno. Pero es algo que sucede de ambos lados. Creo que al final de cuentas nadie va a salir ganando aquí. Creo que todos vamos a perder. Creo que la familia va a sufrir. Toda la familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir en la marcha. Algo que sí les aseguro de esta situación es que voy a ganar. Y digo, ganar yo el caso no. Intento sacarle lo positivo a cada situación. Voy a aprender. Desafortunadamente, ya vimos nosotros, la familia, de lo que somos capaces de hacer. Que no se me hace chido, pero es lo que hicimos. Es donde estamos. Entonces, ya he aprendido que podemos esperar muchas cosas de cualquier persona. Y no estoy criticando, no estoy juzgando. Simplemente es un aprendizaje que me llevo. ¿Qué viene? Momentos difíciles, momentos chidos, momentos de risas, momentos de llanto. Nada diferente a lo que nos ha presentado la vida. Y gracias a Dios, siempre hemos salido adelante. Estamos luchando la batalla de la vida. Todos. Mis sobrinos, nosotros, mi papá, mi mamá. Todos. Todos los seres humanos, todos los que me están viendo. Y en la guerra de la vida, hay batallas que se pierden. Y hay batallas que se ganan. Como dije anteriormente, lo importante es qué vas a hacer. O sea, te vas a doblar, te vas a caer, no te vas a levantar. ¿Cómo vas a reaccionar? Y le he dado gracias a Dios, le doy gracias a Dios, de que me ha dado la oportunidad de vivir muchísimas cosas. El accidente, mi hermana Jenny me enseñó muchas cosas. Me enseñó de lo que soy capaz, de lo que puedo hacer y lo que puedo aprender, de lo que puedo aguantar y lo que puedo soportar. Y aún el próximo día sonreírle a la vida. Entonces, para la gente que opina, tienen, están en su derecho de apoyar a quien sea. No hay ninguna bronca. No se lo reprocho yo. Yo sé que a toda la, yo tengo un carácter especial, especial se podría decir. Por lo cual es entendible de que no le caiga bien a toda la gente. No hay mucha bronca de eso. Les diré que las cosas que vendrán no vienen con malicia. Simplemente es algo que se tiene que hacer. Mis sobrinos sentían la necesidad de tomar este proceso legal y adelante. Y espero que puedan entender y respetar que. Uno, soy hijo de la persona a quien se le está acusando de esto. Dos, soy una de las personas a quien se le está señalando de cosas que obvios son falsas. Y tres, soy un empleado y tengo la responsabilidad y tengo que sacar adelante esa responsabilidad. Y la voy a sacar de la mejor manera posible. Lucharé. Igual como peleé por mi hermana Jenny. Con la misma energía. Con la misma pasión. Con la misma, con el mismo amor. Que luché por ella. Lo haré por mi papá. Lo haré por Rosy. Lo haré por mí. Lo haré por mi hogar. Y sé que todo va a estar bien. Hay gente que me critica mucho y quieren verme caído. Desafortunadamente para la gente que quiere afectar mi vida, me disculpan, pero ustedes no tienen ese valor o esa importancia en mi vida. Entonces, sigan sintiéndose libre de decir lo que quieran de mí. Estoy tranquilo. Gracias a Dios. Espero que ustedes también estén tranquilos. A los medios que fueron y cubrieron. Gracias a todos a los que nos atendieron. A los que nos echan. A los que nos critican. Sin rollos. No hay bronca. No hay ninguna. ¿Cómo se llama? Resentimiento de mi parte. Respeto su trabajo. Porque sé que. Pues. Unos. Pues están ganando la papa de cada día. Y. Ustedes no metieron a la familia Rivera en este caso legal. Nosotros lo hicimos. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Y esas son algunas de ellas. Entonces. Aparte de eso. Les quiero avisar. Ya son las seis con cinco. Ya salió el tema. De. La. Tatema. Ya están las plataformas. No sé cuánta gente tengamos conectadas aquí. A veces que se muestra. Y a veces que no. Ahorita nos está mostrando. Pero para la gente que nos está viendo. Y nos quiere acompañar. Y me quiere apoyar. Vayan. Allí. Alteren el algoritmo. La Tatema. Es un tema que grabé hace un año. Lo grabé en noviembre de. El 2022. Porque lo iba a sacar. Abriendo el 2023. Y mejor lo detuve. El video está hecho desde diciembre. Del 2022. Y. Tenía pensado lanzarlo cuando estaba dentro de la casa. Y mejor lo detuve. Dejé varios videos grabados. Es un tema. Con dedicatoria. Específicamente. Ustedes sabrán. O sea. No tengo que decir para quién es. O para quién no es. Es un tema que siento en mi ser. Que lo siento mucho. Que siento que hay gente que. Quiso asesinarme. O quiso acabarme mediáticamente. Y simplemente. Me dejaron parado. Y mientras siga parado. Pues grandes serán los problemas. Ya sé que cualquier cosa que digo yo. Lo toman como amenaza. No se amenaza. Simplemente. Que mientras siga vivo. Si yo soy un problema para alguien. Mientras siga vivo. Pues así va a ser. Es un mensaje muy claro. Entonces. Para la gente que. Que le interesa verlo. Vayan a conectarse. Si van de aquí. Si se van de aquí. Pónganle. Allí en el video. Bendiciones a la familia Rivera. No a la mía. No a Juan. No a Rosy. No a mi papá. No a mi mamá. A la familia. A todos. Entonces. Si se van de aquí. Háganme el paro. Y vayan a meter comentarios. Para desarrollar el tema. Tomaré dos preguntas. Porque le voy a cocinar. Un tomahawk steak a mi vieja. ¡Jálate! No te preocupes Juan. Que el que mal obra. Y desea mal para el prójimo. El karma. Se encarga de cobrar muy caro. Y regresar a ellos lo mal deseado. Si hay mucha gente que me detesta. Machín. Macizo. Hay gente que dedica su vida a escribirme cosas raras en las redes sociales. Y no hay bronca. Hay muchas que no me quieren. Y hay muchas que me apoyan. Y así es la vida. O sea. No voy a ponerme. A pelear. O a alegar con todo. Con todo el mundo. No acabaría. No tuviera vida. Entonces. Simplemente les doy gracias por la atención. ¿Por qué dices que. Que te. Queremos. Me voy a haber caído. Tú dices eso. Para hacerte el inocente. Señora María. Ni usted. Ni yo. Podemos hablar por las magnitudes. Entonces. Usted no sabe. Usted hable por usted. Usted no sabe. Cuánta gente. Quiere verme caído. Yo lo sé. Usted no recibe los mensajes que yo recibo. Los recibo yo. Entonces. Si no sabe. Mejor. Investigo un poquito. Para que. Su opinión. Tenga algo de sentido. Sigue. Apoyamos a tus padres. Porque. Jenny. Sí trabajó para sus hijos. Pero también Jenny fue. Che Rivera. Por tu papá Juan Rivera. Mi papá. Luchó mucho. Por. Por. Toda. Toda mi familia. Y una de las preguntas que. Le hicieron. Al abogado de mis sobrinos. No esta corte. El anterior. Sobre los contactos que tenía Jenny. Les preguntaron. Oiga. Le preguntó el juez al abogado. Y no lo dijo así como yo oiga. Le dijo. El primer contrato que la señora firmó en 1993. Tiene 19 años. Tenía 19 años firmado. Cuando. La señora falleció. Hablando de mi hermana. Jenny. Alguna vez. Tuvo algún problema. Ustedes tienen algún comprobante. De que Jenny tuvo problemas. Con regalías. Con su papá. Y el abogado de mis sobrinos dijo no. Jenny sabía los tratos. Ella los hizo. Entonces. Y nunca tuvo un desacuerdo. Con mi papá económico. Entonces. Qué quiero decir con eso. Pues ustedes entenderán. O sea. No entiendo cómo. Fue que se llegó aquí. Pero se llegó aquí. Dos más y nos vamos. Juan. Es que te portas mal. Y mal hablado con tu mamá. Y avientas todo. Tus acciones no son buenas. Linda. Linda. Alviso de Reyes. Mi mamá y yo tenemos. Una relación muy chida. La relación que tengo. Yo con mi mamá. Es relación mía y de ella. Y le agradezco su comentario. Pero yo no soy nadie. Para decirle a usted. Cómo se lleva usted. Con sus hijos. Si tiene. O cómo sus hijos. Hablen con usted. ¿Por qué? Porque yo no conozco su relación. Mi mamá. Y yo bromeamos mucho. A mí me encanta. Ver a mi mamá sonreír. Ha pasado por suficientes cosas. En la vida. Como para seguir. Batallando. Entonces. Le agradezco su comentario. Pero. En realidad. La relación de mi mamá. Y la mía. Es nuestra. Y usted. No está ni invitada. Ni involucrada. Saludos. Última. Juan. Te apoyamos. Te apoyamos. Y para adelante. Eres único. Dios te bendiga. A ti también. Rosa Lomeli. Que Dios los bendiga. Me despido. Porque le voy a cocinar a mi vieja. Hoy salimos a la ciudad. De Miami. A pasearnos un rato. Bendiciones para todos. Que estén de lo mejor. E irá el.